bienvenidos queridos amigos en esta ocasión tenemos los mejores tv box o android tv básicamente son reproductores de multimedia como por ejemplo plataformas tipo amazon prime netflix hbo o evidentemente en nuestras propias películas mediante un disco duro externo o memoria flash estos aparatos compactos no se deben confundir con los mini pcs que enseñé si no me equivoco hace un par de vídeos ya que un mini pc cuenta por ejemplo con windows 10 y en algunos casos más potencia para hacer ciertas tareas que requieren de más rendimiento así que como siempre todo lo que hablo o comento está descripción y si tenéis cualquier duda en la caja de los comentarios para el que no lo sepa los tv box tuvieron un gran auge concretamente antes de que los tvs o televisores incluyeran smart tv por aquel entonces esto no existía a lo cual el que quería ver sus películas series favoritas streaming y todo esto necesitaba un tv box esto a día de hoy ha cambiado considerablemente ya que gran parte de los televisores incorporan smart tv o android tv esto evidentemente lo menciono porque alguno a lo mejor tiene smart tv en su televisor y piensa que para ver netflix o alguna otra plataforma necesita un tv box así que como dato normalmente los televisores económicos o antiguos son los que no tienen smart tv incorporado y en el caso de que si tengan por ejemplo en el mando solemos tener iconos como internet netflix con lo que lógicamente nuestro televisor sí que tiene smart tv es decir se aplica a televisores antiguos o que no tienen smart tv por ejemplo los económicos y también para monitores de pc los paneles o monitores para pc no suelen utilizar televisión es decir que no tienen tdt ni tampoco tienen smart tv por eso a día de hoy las ventas de los tv box aún se conservan debido a que mucha gente utiliza un tv box para hacerlo básico o para que su pc por ejemplo no esté encendido por la noche seguramente ya me estoy enrollando demasiado con lo que vamos con el puesto número 3 uno de los más económicos pero con ciertas variantes es ofrecido por amazon como veis tiene un diseño de stick o parecido a un pendrive incorpora también un mando a distancia que dispone de alexa o mejor dicho al asistente de voz de amazon el cual ejecuta nuestras peticiones como por ejemplo empieza esta serie búscame este documental o lo que sea este stick llamado fire tv tiene varias versiones para streaming hd o 4k evidentemente el 4k es un poco más caro pero aún así el diseño también es tipo stick el audio es compatible con dolby atmos y además también tienen hdr hdr 10 plus y otras tecnologías en cuanto a imagen sin embargo tenemos que tener evidentemente estas tecnologías en nuestro televisor puesto número 2 como no uno de los clásicos el android tv de xiaomi este equipo es más atractivo debido a que ofrece una variante con stick y otra que es un tv box tradicional por así decirlo que es como una caja básicamente la cual es muy compacta pero tiene sus ventajas que es por ejemplo disponer de un puerto usb tradicional en el que podemos utilizar un separador de usb o un hub y utilizar por ejemplo un ratón o un teclado tradicional de pc con lo que podríamos navegar con mucha más facilidad en youtube a revisar nuestro correo electrónico nuestras redes sociales y utilizar las app o aplicaciones de android como por ejemplo google docs y otras aplicaciones con un teclado tradicional en el que lógicamente escribir es mucho más fácil incluye también un par de versiones una para televisores hd y otra para televisores 4k también dispone de un mando a distancia bastante compacto y también nos ofrece un asistente por voz tipo el de alexia pero en este caso sería la variante con android también está disponible en versión stick y finalmente el campeón este es bastante más caro pero tienen un adicional muy interesante este equipo es el android tv de nvidia para que no lo sepa nvidia se enfoca en el desarrollo de tarjetas gráficas tecnologías en cuanto a las imágenes y en pocas palabras también es una empresa muy potente tiene uno de los android tv más interesantes a día de hoy y preguntaréis a qué se debe nvidia para el que no lo sepa disponen de un servicio streaming para poder jugar en pocas palabras sin tener un equipo gamer de 2000 euros o cosas por el estilo este servicio dispone de un par de planes uno es gratis 100% para poder probar el servicio por así decirlo y ver qué tal funciona y el otro cuesta 27 euros cada seis meses y ya os digo que nvidia no me paga nada simplemente es información qué significa esto que con el android tv de nvidia podremos jugar a cualquier juego que esté en su plataforma o en su servicio para videojuegos este sistema tipo netflix pero para videojuegos podría ser quien sabe en el futuro el mejor método para jugar a cualquier cosa y sin gastarnos dinero en un pc gamer y tener que comprar lógicamente los videojuegos con lo que aparte de tener un android tv también podemos disfrutar de este servicio de nvidia aunque también es cierto que este aparato no es muy económico que digamos ya que ronda aproximadamente los 200 euros y también tiene un formato host y el cual ronda aproximadamente los 160 euros sí que nos ofrece un mando a distancia pero no un mando para los videojuegos así que evidentemente es un gasto adicional pero sí admito que me parece una propuesta o una idea muy interesante tanto hoy en día como en un futuro como suelen decir quién sabe lo que nos depara el futuro y como os mencioné cuál es la diferencia de un equipo bueno a un equipo malo los android tv que no son de buena calidad no ofrecen por ejemplo soporte a códex por ejemplo como h2 65 soporte para hdr sonido envolvente entre otras tecnologías lo que sucede es que si no es compatible con formatos 4k por ejemplo por mucho que te pongan el título tv box 4k a 60 hercios y cosas por el estilo realmente si no es compatible con el códex y tiene además el suficiente rendimiento lo que ocurre es que se suele parar la imagen o el audio va con un ligero retraso con lo que lógicamente es mucho mejor pagar los 5 euros de diferencia o 10 por ejemplo pero tener un android tv mucho más completo y saber con seguridad que no vamos a sufrir de parones problemas de compatibilidad y todo eso y dicho esto muchas gracias por ver este vídeo espero que te haya gustado mi contenido apóyame con un gran like suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este gracias de nuevo y un gran abrazo